¡Pum! Gil Garza para Cuerpos de Capión y bienvenidos a otro video vlog. ¡Yeah, buddy! Bienvenidos a otro video vlog. Bebecillos de luz, hoy quiero darte un consejo. Ven conmigo que hoy quiero darte un puto consejo de corazón, de corazón. Gil, ¿a qué te refieres con que de corazón? Maldita sea, por el amor de Dios, nunca, nunca, nunca hagas una etapa de mantenimiento y te has de preguntar por qué. Me sucede que muchas personas, después de llegar a definir o después de llegar a construir, te dicen, ¿y ahora qué tengo que hacer para mantenerme? La etapa de mantenimiento no es más que una pasarela al fracaso. Como seres humanos, siempre tenemos tres cosas por hacer. Algo que esperar, a alguien a quien amar y algo que ganar, siempre. Y si tú me dices, Gil, pero yo no tengo a nadie a quien amar, pues ama a alguien. Cómprate un puto perro, cómprate unas rufles y amalas, algo. Pero algo tienes que amar y algo tienes que esperar. Si tú no tienes un objetivo por alcanzar, por esperar, como la definición a la construcción, vas a estar destinado a que te dé hueva lo que estás haciendo, que te dé pereza y vas a estar destinado a fracasar. Si no hay un objetivo como decir, cada semana tú te levantas y te vas al espejo y dices, chingón, estoy definiendo, mi índice de grasa corporal está bajando, puedo ver más líneas en mis brazos, puedo verme mejor en mi pecho, en mi pierna, en mis glúteos. Y eso está genial porque te motiva, te empuja. Hay un incentivo que te empuja a llegar a donde quieres llegar. Y cuando estás en una construcción muscular, sin lugar a dudas, tú vas viendo cómo se va incrementando tu masa muscular con la medida de las semanas y te vas viendo mucho mejor cada semana y puedes sentirte mucho más motivado porque hay un objetivo que estás alcanzando. Sin embargo, si tú te mantienes, te da hueva porque todos los días te levantas igual y siempre estás igual. Créeme, es una pasarela de fracaso. Te voy a dar una analogía. Es como decir, vamos a suponer, yo gano 100 dólares, por decir, 100 dólares al mes. Si tú te mantienes en los 100 dólares por mes, pasa el tiempo y te da hueva. Tú quieres más, quieres 120 dólares, quieres 130 dólares, quieres mil dólares, quieres ir creciendo. O bien, si las cosas están mal y ya no ganas 200 dólares, ganas 80, ganas 70 porque una crisis, te robaron tal cosa o tal, hay un motivo, un incentivo para trabajar más duro y poder ganar más dinero. Y si ganas más, quieres más dinero. Siempre hay algo que te empuje a hacerlo, pero si tú te mantienes toda la vida en los putos 100, ¿qué es lo que pasa? Te deprimes, carajo. Tiene que existir una meta y tiene que existir un objetivo. Por el amor de Dios, nunca, nunca pretendas estar en mantenimiento. O defines o construyes. Y quiero compartirte algunas fotografías de mis asesorados que han definido, han construido y justo ahora están obteniendo resultados brutales, fantásticos, porque siempre hay una meta por alcanzar, por eso te invito a que me envíes un correo a info.cuerposdecampeones.com o bien que visites mi página web www.cuerposdecampeones.com. Queda atento a tu correo, bebecillo. Tracemos objetivos, logremos metas, mantenimiento, basura, definición o construcción, ¡pum! Es la meta. Y tú, ¿eres el montón o eres un campeón? Gil Garza, para Cuerpos de Campeones, ¡la fue!